Lindo, 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 lindo. Ya bailamos varios ritmos, chicos, chicas. Gracias por suscribirse. Pero igual denle un like o una campanita que se actualice para que les lleguen los videos. Subimos diarios, subimos videos. Tenemos más de 5, 10 videos. ¿Eh? Para que te ríes, para que te critiquen, para lo que quieras. ¿Eh? Este va para la prima bandera. Dale, dale. Para que te ríes, para que te baile. Para que te suelte. Para que a tu música no te la cambie. O, dale. Para que te ríes, para que te baile. Para que te suelte. La música no te la cambie. Vamos a decirme los cinturones que vamos a despegar. Que a mi te está bueno y la música va a bailar. Ya dice que tiene y yo quiero confrontarlo. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, amigo! ¡Mochis! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, amigo, amigo! ¡Vamos bien! ¡Vale un ratito! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 5, 6, 7 5, 20 Vamos, vamos, vamos 5 Vamos 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 Una vez en los brazos Es facilito Baja su Espera